Nos trasladamos al estado Cogedes, donde se lleva a cabo la inauguración de una planta procesadora de alimentos para animales. Allí habla Isis Ochoa, ella es el vicepresidente de Desarrollo para el Socialismo Territorial. Ajá, muy buenos días a todos los venezolanos y venezolanas que están compartiendo con nosotros estas imágenes desde acá, desde el estado Cogedes, construyendo la Cogedes potencia, la Cogedes invicta. Estamos hoy aquí con el pueblo trabajador, ese pueblo obrero que sale todos los días a la calle a construir la patria, a garantizar que levantemos la guerra económica que nos ha sido impuesta por los grupos oligarcas empresariales. Nos encontramos en la planta de alimentos balanceados del estado Cogedes en San Carlos. Aquí está nuestra gobernadora Erika Faría, líderes y lideresas del estado Cogedes, jóvenes emprendedores productores, que están garantizando con su formación técnica que se transfiera el conocimiento al pueblo y nuestro vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio y el presidente de Cebal. Nos encontramos hoy aquí desarrollando un modelo para garantizar el proceso de autoabastecimiento territorial. Desde esta planta de alimento concentrado para animales, alimento balanceado para animales, seremos capaces nosotros de transferir el eslabón más importante de la cadena productiva a unidades productivas familiares de pequeña escala en el municipio con el poder popular. Es un proyecto piloto que va a desarrollar la gobernadora Erika Faría en breves minutos, garantizando así la aplicación del socialismo en lo territorial. El nuevo sistema productivo, la economía comunal, el pueblo organizado participando de todas las fases del ciclo productivo, producción, transformación, distribución y las nuevas políticas de consumo con alimento soberano, sin ganancia especulativa. Vamos a darle la palabra a la gobernadora Erika Faría para que nos ilustre lo que estamos viendo hoy acá. Sí, muchas gracias a la compañera Isi Ochoa, a nuestra vicepresidenta del socialismo en lo territorial, a nuestro vicepresidente de soberanía y seguridad alimentaria. Como bien lo decía Isi, nosotros estamos acá en presencia de un nuevo logro de la revolución. Como dice nuestro presidente Nicolás Maduro, obras son amores. Esta es una obra que nosotros emprendimos con el apoyo de nuestro presidente, 34 millones de bolívares fuertes, para construir esta planta de alimento balanceado que tiene la capacidad en un turno de 6 horas de producir 12 toneladas de alimento balanceado que estamos ya usando para la crianza y engorde de pollitos para el consumo humano. En esta planta, con una sola jornada de 6 horas, podemos darle alimento a 60.000 pollitos. Si tuviéramos que hacer 3 turnos, estaríamos hablando de 180.000 pollos que pudiéramos estar engordando con este producto que estamos haciendo acá. Aquí está un conjunto de jóvenes, líderes y trabajadores de esta planta, la juventud revolucionaria del Estado Bolivariano de Coged. Y esta obra que está acá, que estamos hoy inaugurando con la presencia de nuestros dos vicepresidentes, se inscribe en la política del renacimiento de la economía productiva en nuestro Estado. Con nosotros no va a poder la guerra económica, no va a poder ningún pelucón, ningún oligarca o burgués. Entonces, nosotros como sea, vamos a vencer la guerra económica y vamos a obtener todas las victorias políticas, sociales y económicas que requiere nuestro pueblo para seguir desarrollando el programa de la patria, que no es otro que construir una Venezuela socialista de paz y de justicia. Así que, con toda esta alegría que tenemos nosotros acá, con estos líderes y esta lideresa, con esta juventud y estos trabajadores, nosotros le damos las gracias a los vicepresidentes por acompañarnos este día tan especial para nosotros. Y queremos que sea nuestro vicepresidente de Soberanía y Seguridad Alimentaria quien nos dé orientaciones, pero también nos comente cómo viene desarrollándose todo el plan de Soberanía y Seguridad Alimentaria en el país donde hoy se inscribe esta planta dentro de todos esos proyectos estructurales que estamos haciendo en el país. Sí, muy buenos días a todo nuestro pueblo venezolano. Esta planta, precisamente, Alimento Balenciado, es una de las tareas que nuestro comandante presidente nos ha ordenado realizar mientras hacemos el recorrido. Nos ha ordenado, mi comandante, tres vertientes de trabajo. Uno, las inspecciones que la estamos haciendo a través de nuestra SUNDE, asegurando el cumplimiento de la ley de precios justos y evaluando cada uno de esos precios. Otro, levantar nuestra producción primaria interna. Y otra, fortalecer nuestro proceso agroindustrial en plantas como esta. Aquí podemos ver nosotros, a través de las imágenes, que era la tarea que hacíamos la noche de anoche con mi comandante, con nuestro vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, donde le presentábamos al pueblo lo que es una planta de alimento balanceado. Seguramente nuestro pueblo venezolano, cuando oye el término ABA o alimento balanceado, desconoce realmente todo ese ciclo para que un pollito de esto crezca y llegue en un pollo beneficiado al consumo del pueblo venezolano. O llegue un kilo de pernil, o llegue una chuleta ahumada, o llegue un vaso de leche, o llegue un huevito de eso de consumo humano, bajo los cuales nos estaban especulando hasta decir ya está, hasta hace unos días. Y en el día de ayer se tomó la decisión por instrucción de nuestro presidente de colocar el precio del consumo humano, el precio, colocarle al huevo del consumo humano, un precio protegido bajo el sistema de precios justos, que nos permita a nosotros que el pueblo no se le siga explotando de la manera como se estaba realizando. Aquí podemos ver nosotros cada uno de los ingredientes que forman parte de ese proceso que ahora se va a hacer de manera masiva desde aquí, y estamos diseñando nosotros con nuestra querida gobernadora cómo masificarlo aquí también en Cogede. Cogede tiene, al igual que muchos estados de Venezuela, tenemos una calidad y tenemos un pueblo productivo, que lo estamos organizando a través de nuestros consejos comunales, a través de nuestro Ministerio de Comercio, todo ese sistema de mercados comunales a cielo abierto que nuestro presidente de la República nos ha ordenado desarrollar, como el nuevo sistema de distribución de alimentos. Es un sistema que va amarrado con todo este ciclo, desde la producción primaria, el procesamiento y la transformación, que el pueblo productivo, no el pueblo vago, como algunos sectores que no hacen nada, sino el pueblo productivo que está trabajando día a día, se incorpore en todo este sistema. Aquí podemos ver, esto es el producto terminado, el producto terminado que forma parte del alimento balanceado. Este alimento balanceado, aguántame un momentico mi querida gobernadora, aquí nosotros podemos ver a través de la cámara, mostrándolo por acá para la cámara. Estos son los productos derivados de ese alimento balanceado. Con la alimentación de ese alimento balanceado, obtenemos nosotros las aves, que son los pollos, y de ahí salen los huevos, los embutidos, el pollo entero, los pollos por pieza, el pavo, el coni, se alimenta con este alimento balanceado. De la misma manera, el cerdo, el pernil, la chuleta, la chuleta humada, el jamón, los embutidos, los ovinos, los caprinos, un sector del sector vacuno, del área vacuna, que va también a lo que es leche entera y carne roja, camarones, piscicola, hasta la mascota. Nosotros con estos alimentos, a través de plantas como esta, que estamos en la tarea de desarrollar, nosotros tenemos la facilidad de alimentar a todos estos productos que se convierten después en un alimento para el venezolano y la venezolana. Y aquí podemos ver, aquí vamos a poner desde esta planta, que aparte de ser una planta de alimentos balanceados, se va a convertir también en un módulo de escuela, y en un módulo de nuevos proyectos para nosotros precisamente irnos separando de esa importación. Aquí tenemos nosotros los microcomponentes, que son carbonato, fofato, premic. Estos microcomponentes son importados. No los hay en Venezuela, ni los va a haber, porque es algo natural. Es algo que es natural. Nosotros estamos diseñando aquí, a través de las experiencias que están haciendo los camaradas y las compañeras que están laburando aquí, unas propuestas de sustituir estos productos importados por productos que son nacionales, por esa producción nacional. Y vamos a montar aquí, ya estamos diseñando todo el sistema, montar aquí un sistema de... Un alimento alternativo, con producción nacional. Y montamos aquí un plan piloto, que ya tenemos toda la estructura para desarrollarlo. Antes de despedir el pase, o darle a mi querida gobernadora para que despide el pase, desde aquí, desde San Carlos, aquí tenemos la planta. Toda esta planta que podemos ver, aquí a través de las imágenes de nuestra venezolana de televisión, todo esto es hecho aquí, en el mismo estado Cogedes, con empresarios, con trabajadores, de aquí mismo de Cogedes, con las láminas de aquí de Venezuela. Y lo que tenemos que nosotros desarrollar a partir de ahora, como un compromiso que estamos adquiriendo con nuestro pueblo, es masificar plantas como esta, que entren dentro del ciclo. Aquí podemos ver también, estos son los microcomponentes, que es una de las cosas que ha deformado todo ese ciclo en el consumo de los alimentos, particularmente las proteínas que vienen del pollo, que vienen del cerdo, porque esto es lo que ha entrado en el mercado especulativo, donde nuestro gobierno bolivariano y revolucionario da las divisas, para que todos estos productos vengan importados, que forman parte de la alimentación de los animales, de la gallina. Cada uno de estos, nos comentaba la compañera Jenny Ardile, que sabe muy bien bastante de eso, que está preparada aquí en nuestra revolución. ¿Tú eres graduada en qué? En TSEU, producción agroalimentaria. En producción agroalimentaria. Graduada aquí en producción agroalimentaria. Y ella sabe cuál es la función que cumple cada uno de estos microelementos en el desarrollo. Explícanoslo rapidito. Un minuto. La SAN, como pueden ver, es uno de los componentes que ayuda también para que ellos les dé parte de la energía, también de algunas enfermedades, provienen de algunas enfermedades. Aquí vemos los premios, que son las vitaminas, las proteínas. Y aquí está el fosfato, que es para la cuestión de los huesos, para el fortalecimiento de los huesos. Y aquí vemos el calcio, el carbonato de calcio, que es para la... Aquí es muy eficaz en la gallina ponedora, en la cual es para el fortalecimiento de la cáscara de huevo. Para que ustedes vean a través de nuestros medios, de nuestra televisión, este es el pueblo preparado, el pueblo organizado. Yo antes de pedir el case, yo quiero hacer mención a lo que nuestro vicepresidente de la República decía el día de ayer, lo que son los precios que estamos estableciendo como precios justos, que son los precios a partir de los cuales se deben comercializar cada uno de estos productos que salen de estas plantas procesadoras de alimentos balanceados. Lo que es para ave y para cerdo, donde podemos ver el precio especulativo en que estaba eso y el precio en que lo estamos regulando como precios justos. Nosotros nos sentimos bien contentos. Yo le cedo la palabra a nuestra querida gobernadora para que nos despide este pase desde aquí de Cogedes. Bueno, solo decir para despedir que esta es una obra que muestra como la revolución bolivariana, a pesar de las dificultades como sea, vamos a seguir avanzando en la economía y en la organización de nuestro pueblo para lograr la suprema felicidad social, pero también garantizar la alimentación de nuestro pueblo con la participación de la organización popular, como lo vemos así aquí, que desde aquí, desde el Estado bolivariano e invicto de Cogedes, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, reafirmamos el compromiso de seguir trabajando para que Venezuela siga siendo una Venezuela socialista, una Venezuela bolivariana, una Venezuela independiente y lo más importante, que podamos seguir fortaleciendo nuestro poder popular y nuestra economía productiva. Muchas gracias. Y bueno, desde Cogedes seguimos venciendo. Que viva nuestro comandante Chávez, que viva nuestro presidente Nicolás Maduro. Que viva nuestro comandante Chávez.